De los indocumentados, se ha tratado en diversas películas, pero nunca con el realismo, crudeza y veracidad de... Con el odio en la piel. ¡Ey, mojado! Con el odio en la piel. Es verdad. Ya, hijita. Sabe una cosa, señor juez. Es nuestro país. Y debemos evitar que lo usen como vehículo de salvación todos aquellos que no están contentos con el suyo. Con el odio en la piel. Una película que lo estremecerá. Con el odio en la piel. Una película que denuncia con valentía el problema racial al que se enfrentan nuestros hermanos que viven fuera de su país. ¡Buenos! ¡Asesino! ¡Suéltame! ¡Ey! ¡Chicano! ¿Qué quieres? ¡Quita tu basura del camino! ¡No estorbes! Yo lo quito. Con el odio en la piel. Nos hará pensar y buscar la superación en nuestro propio pueblo. ¡Suéltame! ¡Soy yo, Raúl! ¡Suéltame! ¡Ey, tú! ¿Qué no conoces otra manera de seducir a una mujer? ¡Déjenme! ¿Qué a ti no te gusta? ¡Apesta, chicano! No soy mojado. Yo nací aquí, Sheriff. Y tengo los mismos derechos que usted. Con el odio en la piel. Demasiado negro para ser iguales. ¡Sheriff Logan! A un kilómetro de aquí está la línea divisoria. ¡Esto es México! De Macalén procedía. Con parque y armas de fuego. Del contrabando vivía. No supo lo que era el miedo. Lo mató la policía. Un día 7 de febrero. ¿Qué tal? Con el odio en la piel. Una película espectacular. ¡No! Es horrible. Lo tratan como si fuera un animal. Vamos, caro. Es solo un mexicano que trató de cruzar ilegalmente la línea fronteriza. Con el odio en la piel. Es violenta. Con el odio en la piel. Una película que no podrá olvidar. Con el mejor reparto. Hugo Stiglitz. Juan Valentín. Miguel Ángel Rodríguez. Patricia Rivera. Felicia Mercado. Tito Junco. Carlos y José. Norma Herrera. Isaura Espinosa. Arsenio Campos. Con el odio en la piel. Dirigida por Rafael Villaseñor. Saludos. Sonido Campos. Hombre. Saludos. Sonido Camote. Sonido Campe. Ispañete. дальше weñe. ¿Señ Addicto Pier? Hombre. cargo. Ludaglo Intern internacional.